Hey, 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 hey Ah, 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 ah ¿Por qué será que cada vez que yo estoy sola? Solo pienso en ti Creo que tu piel morena me enamora Ah, 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 ah ¿Por qué será que cada vez que yo estoy sola? Solo pienso en ti Creo que tu piel morena me enamora Ah, 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 ah ¿Por qué será que cada vez que yo estoy sola? Solo pienso en ti ¡Gracias! ¡Gracias!